Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal, adivina el villano con letras Yo voy a mi destino y voy a ganar Te pondremos la sombra de un villano y unas cuantas letras de su nombre Será muy difícil que puedas adivinar que personaje es en menos de 10 segundos Y por eso, estaré dando corazón a quien conteste correctamente cualquiera de los puestos de este video Y algunos que tengan más de 5 correctas, serán saludados para una segunda parte de esta serie Y por si fuera poco, dejaré fijado el que me parezca el mejor comentario ¿Tienes pruebas? Solo mi palabra No te olvides de apoyarnos con tu suscripción, eso nos ayudaría bastante ¡Oblígame perro! ¡Comenzamos! No es hora de pensar, es hora de correr ¡Plantón! Es uno de los dos antagonistas principales de Bob Esponja Es un copépodo, una especie de crustáceos diminutos De color verde, muy pequeño Y un solo ojo amarillo con la pupila roja En un episodio se revela que Plankton es rosa Pero usa un traje que es verde oscuro ¿Qué mamada? Es dueño del restaurante Valde de Carnada Donde vende su comida llamada pinchitos de cebo O paletas de carnada Y junto a su computadora que también es su esposa Karen Y yo soy el enfermo Siempre planean robar la receta de la cangreburger de Don Cangrejo Y arruinarle el restaurante Pero todos sus planes terminan en fracaso Siendo fracasados por Don Cangrejo y Bob Esponja Le tiene pánico a las ballenas Por su dieta CEL Conocido también como célula Esto debido a que fue fabricado a partir de células de Goku Picoro Vegeta Freezer Y su padre el rey Cold Ponte verga Es un biandroide Aunque al salir del huevo Se asemeja más a un insecto Creado por la computadora del Dr. Gero Quien vino del futuro Vienen del futuro eh Para vengarse de Goku Por haber acabado con el ejército de Raid Ribbon Y con ello Dominar al mundo Cell puede absorber la energía de sus enemigos Con la aguja al final de su cola Y para alcanzar la perfección de su cuerpo Siendo el primer villano que mató a Goku Es el personaje más difícil de dibujar Es por esto por lo que Freezer es el único villano Que generalmente aparece en muchos capítulos de la serie Villano principal de la serie Gravity Falls Bill es un sabio e intelectual demonio que encuentra todo divertido Es raro pero peligroso Capaz de entrar a la mente y tomar el cuerpo de una persona Puede ser invocado Utilizando un encantamiento que se encuentra en el libro 2 Lugar donde tiene 6 pestañas Pero en forma física tiene 8 Y normalmente vive en una dimensión rara llamada El reino de las pesadillas Eso si que es otra onda Está inspirado en el ojo de la providencia Y el señor Mani O también conocido como el ojo que todo lo ve Al principio Bill sería de color verde Según afirmó Alex Hirsch Pero les parecía que quedaba como una hoja Así que lo cambiaron al color actual Maléfica La bellana principal de la película La Bella Durmiente Es una poderosa hechicera que se describe a sí misma Como la emperatriz del mar Ahora soy una chica mala Con un bastón siempre en sus manos Y una bola de cristal En uno de los extremos También utilizaba hechizos para invocar rayos Y crear tormentas O le servían para teletransportarse O cambiar de forma Como llegamos a ver en la película Maléfica Quien protagonizó a Angelina Jolie Y se transforma en un gigantesco dragón Negro y morado Estreno que coincidió en el 60 aniversario Del clásico de Disney Y antes de continuar Te recuerdo que puedes sugerirme En los comentarios Que otros villanos poner para la siguiente parte No creo Así participan más en los videos Este como chinga con ese Y muy probablemente puedan ver En el siguiente video Su comentario Además Dar un corazón a quien participe Megatron El malvado líder de los Decepticons Que siempre está intentando Aniquilar tanto a su archienemigo Optimus Prime ¿Acaso olvidaste quién soy? Como a los habitantes del planeta Tierra La raza humana Declaró la guerra a los Autobots E imponer la tiranía por el universo Cuando la guerra llegó a la Tierra Megatron Se estrelló en el Ártico Y permaneció bajo la custodia humana Hasta que se escapó Loki Es el dios de la maldad De la travesura Y del engaño Yo soy un dios Criatura tonta Y no me va a intimidar Una vez Thor Hijo adoptivo de Odín Y archienemigo De su hermanastro Thor Con una gran ambición De apoderarse del trono De la adorada Asgard Al no ser Asgardiano No poseía una gran fuerza Por eso Prefirió el estudio De la magia Y la hechicería Creando ilusiones Incluyendo copias De sí mismo Influenciar la mente De un individuo Teletransportación Sin la ayuda Del Bifrost Manipulación del hielo Entre otras Llegando a ser Incluso el mejor Guiado por su madre adoptiva Frigga Tom Hiddleston Es el actor Que le da vida A Loki Dentro del universo Cinematográfico De Marvel Aunque este Había audicionado Para el papel De Thor Es un villano Con poderes mentales Demoníacos Creado por el mal puro Y si bien No ataca físicamente Él siempre está tratando De causarle problemas A las chicas Superpoderosas Aunque su nombre es él Se desconoce Si es hombre O mujer Algo anda mal Debido a su apariencia Demonio afeminado Con un vestido Y zapatos De tacón alto Con manos De cangrejo De color rojo Y voz gangosa Úrsula Malvada bruja marina En realidad Es una secaelia Mitad humana Mitad pulpo Que ofrece a una princesa sirena Ariel Un par de piernas humanas A cambio de su hermosa voz ¡Wow! ¡Qué lista! De apariencia física Basada en la reina Del drag queen Divine Al principio Cuando estaban ideando La historia Se pensó en que Úrsula y el rey tritón Fuesen hermosos ¡Genial! ¿Cómo voy a convencer A todos De que fue un accidente? Sería día De la sirenita Thanos Es un titán De inmenso poder Su nombre Se basa En el nombre De la figura Mitológica griega Thanatos Que significa muerte Inspirado en el personaje De DC Metron Si bien sabemos Thanos obtuvo El guantelete Del infinito Un elemento De enorme poder Que tiene seis gemas Del infinito Otorgándole fuerza ilimitada Poderes psíquicos Y control sobre el tiempo El espacio La realidad Y las almas De otros Vaya Quisiera tener Tu confianza Mike Según comics Este villano Tiene un hermano Quien se une A los vengadores Bajo el nombre De Star Fox Ni siquiera Sé quien eres Y ayuda A derrotar A otros Villanos Sao La historia Gira en torno Al psicópata Jin Sao En realidad Su verdadero Nombre es Billy Y solo aparece A través De una televisión O en una bicicleta Escoge una persona Para jugar Porque detecta Que no aprecia La vida Estoy perdido A las cuales Les pone pruebas En distintas trampas Y torturas Inesperadas En pesadillas Que Wanel Y Wan Los productores Tuvieron de niños Destacando Que las personas Sobrevivientes A las trampas De Jin Sao Se vuelvan Seguidores de él Tengo la sensación De que algo Nos conecta Utilizando una Máscara de cerdo Y ahora Los ganadores De los saludos De la anterior Video Un saludo Para Adela Miranda Luisa Díaz Alejandra Molina Python Flores Malcast TV Juan Diana Maluche Gamer Pro Andy Pro Triple Duende Sergio Liscano Panda Gamer Gabriela Escobedo Y Nicolás Fuentes De verdad Espero que te haya encantado Este video Sígueme en mis demás Redes sociales Especialmente en Instagram Yo soy Gega Un saludazo Y un fuerte abrazo Espero que nos veamos En el próximo Chao Chau Chau Chau